Vámonos con otra polémica y esta es protagonizada por Ángela Aguilar y el llamado que hizo en redes sociales a varios famosos, levantando tremenda controversia. Ángela Aguilar inicia gira por Estados Unidos, presentándose este 7 de febrero en el Microsoft Cedar y lanzará su esperado disco el 31 de enero. Este disco se llama Baila esta cumbia, es un tributo a Selena, tiene como 7 temas y medio porque uno es un popurrí, así que tiene dos canciones en inglés, que está súper súper padre y es un disco que trae cumbias, trae mariachi, trae un poco de balada y pues está muy padre. Ahí la cantante reaccionó ante el desacuerdo de muchos famosos sobre la propuesta que ella hizo de no dar entrevistas en los aeropuertos. ¿Por qué no hacemos un movimiento que ya los artistas no den entrevistas en los aeropuertos? No importa quién seas, no des entrevistas en los aeropuertos. Voy a aceptar algo, fue too much, como dirían acá, fue demasiado el comentario del aeropuerto, eso no estoy diciendo que lo que dije yo pienso que está mal, yo creo que a todo el mundo hay que respetar. Ya ha aclarado el mitote, dinos, ¿tú darás entrevistas en los aeropuertos? Sí, hay tiempo, pero la verdad no, siempre salgo medio despeinada después del avión, nunca traigo maquillaje, o sea, yo creo que no, pero no por nada, nada más por mí. Y las he dado antes y siempre nos agarran en los mejores y en los peores momentos, así que siempre voy a dar entrevistas. Para En Vivo, Carlos García. A ver, pero aclárame algo, amigo, ¿todos dijo que sí o que no? Que no, no, que sí, que sí se puede, pero ella siempre sale por el lado donde son los aviones privados, o sea, ahí no tenemos acceso. Pero, pero a ver, o sea, dijo que sí, pero no. ¿Sí entendieron cómo? Es muy jovencita, además nada más lo había hecho como propuesta, ¿por qué no lanzamos? No es de que, hey, deberíamos, no, tómalo de quien es, una niña. Y esa edad, no necesita maquillaje ni peinado, nada, está bellísima. Así, hombre.